Las denuncias de atrocidades crecen mientras Rusia se prepara para un nuevo ataque. Amigos, cuando los funcionarios ucranianos advirtieron a Rusia de una gran ofensiva en el este, el presidente Zelensky prometió, responderemos. El ministro de Asuntos Exteriores de Austria tiene previsto reunirse con el presidente Putin en Moscú, lo que lo convierte en el primer líder europeo de la posguerra en hacerlo. Mientras los funcionarios continúan documentando y exponiendo las atrocidades de las fuerzas de Moscú alrededor de la capital, Kiev, Ucrania se preparó el lunes para una nueva ofensiva rusa en su frente oriental, que cada vez más funcionarios occidentales consideran un crimen de guerra. Las autoridades del este de Ucrania advirtieron a los civiles que aún viven en la zona que el tiempo se acaba, ya que las imágenes satelitales publicadas recientemente muestran un convoy de 8 kilómetros de vehículos blindados y camiones de artillería rusa. Segundo país más grande. La ciudad más grande. El ejército ruso llevará a cabo una operación mayor en el este de nuestro país, dijo el domingo por la noche el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Pero nos estamos preparando para su operación. Se estima, mis amigos, que 13.400 civiles han sido evacuados del este de Ucrania desde el viernes, pero el camino hacia la seguridad sigue siendo peligroso, según funcionarios ucranianos. Funcionarios en la ciudad oriental de Kramatorsk actualizaron el lunes el número de muertos por un ataque con misiles rusos en una estación de tren abarrotada a al menos 57, mientras que otros 109 resultaron heridos. El ataque más reciente contra objetivos civiles se produce en un momento en que las atrocidades perpetradas en las últimas siete semanas de la guerra son cada vez más evidentes. En la carretera que une las ciudades recién liberadas alrededor de Kiev, el alcalde local compartió fotos de cuerpos carbonizados y mutilados apilados uno encima del otro. Según el alcalde de Dmitritka, Taras Didik, se encontraron hasta 50 cuerpos en la carretera que va desde Kiev hacia el sur hasta Sitomir. Ahora lo llamo el camino muerto, dijo. Entre otros eventos importantes les contamos que La ofensiva rusa en Kiev se ha estancado ante la feroz resistencia y los Buchan dicen que las tropas de Moscú han emprendido una campaña de terror y venganza. El forense de Bachi y decenas de testigos han revelado nuevos detalles de atrocidades al estilo ejecución contra civiles. En una serie de ataques rusos en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, al menos 11 personas murieron, incluido un niño, y 14 resultaron heridas, dijo el gobernador regional.